¡Vos con las manos arriba! ¡Venga con las manos arriba! ¡Arriba! ¡Arriba! ¿Sabes qué? ¿Qué? ¿Vamos ahí en esos bocines o qué? ¿La venta me va abajo? ¿Sí, no? ¿Ahí? ¿Se podrá? ¿Vas? ¡Brinco! Fíjate que está lloviendo Y la noche está cayendo Fíjate que está lloviendo Y la noche está cayendo Oye, Nalo, ¿qué está pasando? La gente te quiere ver bailar porque baila es muy bonito, ¿sí? ¿Solo? ¿Solo? Necesito a alguien que baile conmigo O a ver una muchacha que quiera bailar con Nalo Vende de Pará Vende de Pará V现os es challenges Vengas de Pará Venga, vengita la, vengita Venga, vengita la Vengas de Pará Venga, ven. ¿Do니까 qué más? Deja que la noche caiga Y busca sumir mi pallet Deja que la noche caiga Y busca sumir mi pallet Saludan todos a la cara, todos saludan a la cara Tu rica, tu sol, tu milipanda Dominan todas nuestras miradas Tu rica, tu sol, tu milipanda Dominan todas nuestras miradas Te bendito, te bendito, te bendito, te bendito Qué bonita tu maile y tu manera de mirar Qué bonita tu cintura, te mueves tu sabrosura Qué bonita tu rica, te bendito ¿Qué es la locura? A ver, no sé qué va a salir a la tele No sé qué es la locura Tu rica, tu sol, tu milipanda Dominan todas nuestras miradas Tu rica, tu sol, tu milipanda Dominan todas nuestras miradas Qué bonita tu rica, te mueves mi bien Qué bonito tu baile y tu manera de mirar Qué bonita tu cintura, te bebes con sabrosura Qué bonita tu rica, te tienes Qué bonita tu rica, te dices Y arriba a las mujeres Pero ven a más Díjate que está bonita Díjate que linda es Díjate que está bonita Díjate que linda es Pequeños, pequeños Música